Y con amor para ti, besito, besito y sentimiento, Olmos Perú. Hoy pongo bien a esta historia de amor, a este romance que una vez nos unió. No hay que inventar más escusas, por favor, sé que no me quieres y acabo el punto final. Pero te quedas tatuada en mi alma, por todas las cosas que viví contigo. Gracias te doy, de corazón, pues tú me enseñaste el amar de verdad. Es lo mejor para los dos, que esto aquí quede y punto final. Ya todo terminó. Y duele saber que todo lo nuestro ha llegado su vida. Dime por qué, Alexander Ventura, una más para el Perú. Besito, besito y sentimiento. Hoy pongo bien a esta historia de amor, a este romance que una vez nos unió. No hay que inventar más escusas, por favor, sé que no me quieres y acabo el punto final. Pero te quedas tatuada en mi alma, por todas las cosas que viví contigo. Gracias te doy, de corazón, pues tú me enseñaste el amar de verdad. Es lo mejor para los dos, que esto aquí quede y punto final. Ya todo terminó. Pero te quedas tatuada en mi alma, por todas las cosas que viví contigo. Gracias te doy, de corazón, pues tú me enseñaste el amar de verdad. Es lo mejor para los dos, que esto aquí quede y punto final. Ya todo terminó. Chelima, Suxmar Estudio. 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 Chelima, Suxmar Estudio.